Buenas y bienvenidos a la conferencia de prensa de hoy lunes 13 de abril. Nos acompaña el ministro de salud Daniel Salas, el ministro de seguridad don Michael Soto y el presidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social don Román Macaya. Recibimos el reporte COVID y mensaje del ministro de salud. Muy buenas tardes a presidente ejecutivo de la caja, compañero ministro de seguridad y a todos los que están sintonizando hoy esta transmisión. Este lunes 13 de abril se registra un total de 612 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años son 295 mujeres y 317 hombres de los cuales 569 son costarricenses y 43 son extranjeros. Hay un total de 59 cantones positivos en las 7 provincias. Por edad tendríamos 557 personas adultas, 31 personas adultas mayores y 24 menores de edad. A este momento hemos descartado un total de 6256 personas. Tenemos 62 personas que ya se reportan como recuperadas. Recordemos el estatus de recuperado significa que ya no están con la presencia del virus una vez que ya se vean confirmados como positivos y se contabilizan 3 lamentables fallecimientos, 2 hombres de 87 años y 1 de 45 años, todos costarricenses. Tenemos 20 personas en total hospitalizadas, 14 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 35 a los 85 años. Y yo quiero hoy referirme a la evolución del COVID-19 en nuestro país y lo que no ha ocurrido, que estamos a la puerta de que ocurra. Y yo no quiero ni ninguna miembro del gobierno queremos que esto ocurra. Pero el comportamiento que hemos visto hoy en las calles es un mal presagio, población de Costa Rica. Hemos venido haciéndolo bastante bien. Pero hoy hemos visto videos presencialmente, lo que hemos visto en las calles, gente muy cerca de otras conglomeraciones de personas, a pesar de que anunciamos el asunto de los bancos, filas con personas muy cercanas unas de otras fuera de los bancos, en la calle en general, yo sé que estuvimos en una Semana Santa que fue con un nivel de restricción importante. Pero el efecto rebote que tuvimos hoy nos deja pensando seriamente a las autoridades de lo que puede ocurrir en los siguientes días o semanas. Italia y España, que ustedes ya saben bien, que han librado una de las batallas más crudas contra el COVID-19, que los médicos no saben qué hacer, las enfermeras no saben qué hacer, con tantas personas graves, ellos hasta la tercera quincena estaban con números muy parecidos a los nuestros. Y cuando uno ve este nivel de relajamiento, yo sé que es un asunto que llega a cansar, pero yo quiero que nos mentalicemos que estamos en una pandemia, que estos son eventos que ocurren muy distanciadamente en la historia de la humanidad unos de otros. Y que si nos relajamos en este momento pensando en que no ocurrió y que no va a ocurrir el escenario que tanto hemos estado temiendo, ese escenario se puede materializar. Y esto lo hago, de verdad, yo sé que mucha gente dice es que el ministro se pone bravo. Pero yo no es que me pongo bravo, es que yo quiero que salgamos como país bien librado de esto. Yo lo digo de verdad porque yo no quiero que sus familias, que ustedes mismos, que miembros del gobierno, vayamos a pasar por un escenario tan cruento que se puede decir en algún momento apocalíptico como lo ha vivido Italia, España, como lo están viviendo algunos estados de Estados Unidos en este momento, como New York. Como lo dijo ayer también el doctor Marín, o sea, no hemos ganado el partido. No es para nada el momento para relajarnos y pensar que esto ya le podemos decir adiós y que lo dejamos atrás. Así que lo que estamos viendo hoy en las calles, esto va a tener un impacto. Vamos a ver un aumento de casos. Y el problema es que cada caso que se contagia va a generar casos secundarios. Y muchos de ellos son personas sin síntomas, que no podemos identificarlas. Pero esas personas sin síntomas van a provocar cuadros graves, lamentablemente. Van a infectar a otras personas. Entonces, de verdad, sigamos marcando una diferencia importante en lo que puede ocurrir y lo que ha estado ocurriendo, pero lo que puede ocurrir en nuestro país. Se lo decimos con toda la sinceridad, con todo el respeto que se merece la población costarricense, porque los queremos, porque no queremos tener un escenario desfavorable en donde no haya posibilidad de atender personas enfermas graves. Y créanme que todo lo que hemos estado haciendo es para llegar a ese punto de no tener que decirle no a una persona que no puede respirar por sí misma. Pero insisto, yo sé que estuvimos en una Semana Santa muy restrictiva, y se quiere decir así con respecto a otras Semanas Santas, pero no es el momento de decir esto ya no pasó. Así que insisto, mantengamos la disciplina, mantengamos el cariño de unos con otros, de unas con otras, porque esto todavía no ha pasado. Tenemos que adecuarnos a que el modo pandemia tenemos que comportarnos con ese distanciamiento físico y social. Es un modo de vivir pandemia que no puede ser que ya pensemos que ya pasó y que ya como si nada y que volvemos al estado pre-COVID-19. Ese es uno de los mensajes de verdad más importantes que me preocupa, nos preocupa mucho aquí a los que estamos, al presidente, a todo el gobierno. Lo que estamos viendo hoy en las calles es muy, muy, pero muy preocupante. Gracias. Don Román, su mensaje. Muy buenas tardes. Quiero dar un informe muy breve. Primero que nada, respecto a la contratación logística del traslado aéreo de equipo de protección personal e insumos de la República Popular de China hacia nuestro país, está en curso esa adjudicación en el día de hoy, así que a esta hora no tenemos información que darles. Prevemos que ya para el día de mañana tendremos todos los detalles y esto será publicado. Así que tendremos todos los detalles que todas las personas que quieran indagar sobre eso tenemos el día de mañana para ser específicos. También quiero informar que el día de hoy en la mañana el gerente médico y su equipo han estado en una gira por la zona norte y Guanacaste visitando hospitales. Han visitado el hospital de Liberia, el hospital de Upala, el hospital de Los Chiles, el hospital de la anexión en Nicoya, revisando los protocolos, qué tan preparados están nuestros centros y la verdad hoy en la mañana tuve una conversación con el doctor Ruiz y estaba muy satisfecho con los preparativos que se han hecho en todos estos hospitales. Ahí igual se han implementado medidas de contención, de restricciones a las visitas, a teleconsulta para lo que es consulta externa, excepto en casos donde se requiere una visita presencial como hemodiálisis, anticoagulados y otro tipo de patologías que tienen que presentarse. Pero esto es muy importante dado las inquietudes que se manejan alrededor de qué puede estar pasando en nuestras fronteras. En cuanto a el tema de los beneficios que se acordaron en la Junta Directiva para postergar los pagos de los créditos hipotecarios del fondo de pensiones, en el transcurso del día de hoy se está trabajando y esperamos terminar hoy mismo en la capacidad de atender esto de forma virtual que la gente no tenga que presentarse físicamente para obtener el beneficio de esa postergación de tres meses de el pago de las cuotas por los créditos hipotecarios salvo el pago de las pólizas de seguro de esos préstamos. Y quiero nada más informar que avanza el desarrollo del protocolo para probar el suero convalesciente. Esto es básicamente el plasma completo de la sangre de pacientes ya recuperados para probarla en pacientes activos. Esta semana prevemos que ya el comité de bioética y el comité de farmacoterapia revisen en el protocolo tanto de la donación de sangre como de la recepción por parte de un nuevo paciente y le estaremos informando cómo eso vaya avanzando. De las estrategias que se han discutido antes sobre el uso de anticuerpos que pueden tener efectos terapéuticos este es el que está a más corto plazo de poder probar para tener resultados sobre la misma. Don Michael su exposición. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera hablarles sobre algunos temas que son de interés desde el punto de vista de la seguridad. Uno importante son o es las operaciones que se han venido realizando en el sector fronterizo tanto en la zona sur como en la zona norte pues para blindar o proteger el territorio costarricense aún con una extensión bastante importante. Hay algunos datos que son de relevancia a conocer. Habitualmente en Semana Santa por ejemplo en la zona norte se salían de manera formal entre 17.000 y 19.000 personas por el puesto fronterizo. En esta ocasión según los reportes que tenemos solo salieron 1.200 personas como repito de una forma ordenada y por el puesto fronterizo. en el periodo de la Semana Santa tuvimos 930 personas rechazadas en este sector es decir que se localizaron saliendo del país la mayoría y algunos entrando pero en el sector fronterizo y se procedió al rechazo de los mismos para dejar algún tipo de formalidad. Explicamos todo el tema de los patrullajes que se han venido realizando porque es importante desde el punto de vista que lamentablemente en las diferentes redes sociales han circulado alguna serie de información que no responden a la realidad y con la malsana intención de generar algún tipo de histeria colectiva o afectación a los ciudadanos. Por ejemplo hay una fotografía donde se ve muchísimas personas cruzando un río y esta fotografía corresponde a la frontera entre México y los Estados Unidos o entre México y Guatemala. Además hay otro video que han circulado masivamente donde hacen ver que el tema es en Nicaragua pero en realidad corresponde a un video de una circunstancia en Guayaquil, Ecuador donde se muestra un movimiento en un cementerio y personas indiscrupulosas lo han promocionado de esa forma. Y otro video de un medio de información centroamericano que hace una nota del 2018 sobre el movimiento de migrantes en la frontera costarricense y lamentablemente una página en Facebook hace ver como si fuera de estos días. Entonces es importante aclararlo porque sin duda alguna esto genera alguna afectación a los ciudadanos. Decirles que la fuerza pública está trabajando está haciendo patrullaje aéreo hicimos una estación de la sección de vigilancia aérea en el aeropuerto de los chiles para poder movilizar el recurso de una forma eficiente patrullajes terrestres patrullajes marítimos patrullajes pluviales en los ríos para tratar de contener a pesar de que debemos ser claros la extensión territorial es enorme pero hay un esfuerzo importante de todos los cuerpos de policía del país. También otro tema que quisiera tocar es el tema de los fraudes. Lamentablemente siguen presentándose fraudes de algunas personas inescrupulosas que quieren afectar a los ciudadanos. El último del cual tenemos reporte es que es un correo masivo que lleva a todas las personas donde se le dice que es de parte del gobierno de Costa Rica y que ha sido premiado con el depósito de 114 mil colones y lo que pretenden es estafarlo sacarle algún tipo de información o datos a las personas para perjudicarlos. Entonces no caigamos en eso seamos desconfiados seamos malpensados si se quiere para evitar ser víctima de fraudes porque en esta situación tras de que es difícil que a ustedes estimados costar licencias o personas los estafen también es un tema bastante complicado. Además con los datos de la restricción vehicular desde el 24 de marzo que empezamos con el tema de los decretos a este momento ya tenemos 8 mil 413 infracciones por el tema vehicular y esto es un tema que es importante pues que que todos también lo conozcamos lo sepamos porque muchas personas también han incumplido con las disposiciones y también que se informe por los diferentes medios de comunicación para que sepan cuándo no pueden circular cuándo sí cuáles son las excepciones y en qué circunstancias y finalmente hemos tenido algún tipo de situación y voy a poner algunas comunidades como ejemplo hay muchísimas más donde ante la visita de los oficiales de policía estas comunidades han incumplido las advertencias sobre el acercamiento o el distanciamiento social que se debe seguir ante esta situación por ejemplo hemos encontrado mejengas de fútbol hemos encontrado carnes asadas hemos encontrado que en las alamedas ponen piscinas y circunstancias de este de este tipo en comunidades por ejemplo como la León 13 como Pavas como la Carpio pero también lo hemos visto en Alajuela en Heredia y bueno y algunas otras comunidades repetirles a las personas y recordarles que esto es un tema muy serio que estamos hablando de vida o muerte que la intención es protegerlos a todos a los que están allí y que esto podría en alguna manera afectar a otras personas entonces es un tema muy serio y recordarles que deben seguir las indicaciones de la policía que estamos trabajando por ustedes haciendo patrullajes en toda la línea no sólo tenemos que cubrir las fronteras sino también tenemos que cubrir el tema de la restricción vehicular criminalidad ordinaria narcotráfico crimen organizado y además de todas las circunstancias que estamos viviendo muchas gracias iniciamos las consultas de prensa diario extra indica cuántos médicos intensivistas tiene la caja son suficientes para atender la pandemia o más bien hacen falta y cuánto sería la cantidad ideal en cuáles hospitales están estos médicos y en el caso de cenare tienen intensivistas o no es necesario don román la caja tiene 36 intensivistas es importante resaltar que eso no significa que sólo se pueden atender 36 pacientes o sea un intensivista atiende a un gran número de pacientes y si se dispara el número de pacientes pues habrá que diluir la cantidad de pacientes que puede atender cada intensivista también la atención de los pacientes COVID-19 que ingresan a cuidados intensivos son atendidos por un equipo multidisciplinario no sólo por intensivistas hay cardiólogos hay neumólogos hay enfermeras especializadas en cuidados intensivos hay toda clase de personal de diferentes especialidades y diferentes servicios de apoyo que atienden a un paciente pero la gran mayoría de los pacientes COVID-19 no van a ser atendidos ni siquiera en los hospitales van a ser personas que van a estar en su casa ¿verdad? recordemos eso y esas personas son atendidas por teléfono por psicólogos por médicos de familia que administra y coordina el CENDEIS para darle seguimiento contestar las preguntas darle seguimiento a la evolución de los síntomas y cuando esos pacientes se complican entonces si son trasladados a un hospital y ahí dependiendo de la complejidad serán ingresados a cuidados intensivos o no así que hay toda una gama de servicios desde la casa hasta lo que es la atención primaria y eventualmente hospitalaria la que digamos el aparato que se ocupa para atender los pacientes COVID-19 pero sí quiero decir algo nunca van a ser suficientes si esto se vuelve exponencial si vemos las curvas que se han dado en Nueva York en Francia en Italia en España lugares con mucho más recursos y en eso refuerzo digamos ofrezco una coayuancia a las palabras del señor ministro de que días como hoy realmente no son buenas noticias lo que estamos viendo en la calle es como si nada estuviera pasando y ya tenemos más de 600 casos confirmados acumulados y tenemos que comportarnos como efectivamente estamos en una pandemia esto no son días normales no queremos terminar en un infierno como como está pasando en otros países así que el aislamiento es incómodo todos queremos salir pero la alternativa de tener una libertad temporal seguido por el infierno que están viviendo otros países creo que no es algo que queremos para nuestro país y en esa línea don Román nos consulta también si puede entonces cualquier médico atender casos graves por COVID-19 bueno de nuevo son equipos multidisciplinarios hay médicos de nuevo de familia que están atendidos por teléfono hay psicólogos que están dando esa atención hay enfermeros todo depende del nivel de complicidad y de las complicaciones específicas que se dan en un paciente COVID-19 Ministro Salas ¿cuál es la estrategia para detectar casos asintomáticos y cuántos de los más de 600 casos que anunciarán hoy ya anunciados fueron asintomáticos? Recordemos que los casos asintomáticos pueden estar más cerca de lo que ustedes piensan primero para también poner en contexto de lo que estamos viendo en las calles hay mucha gente que anda ahí tranquila sin ningún síntoma y puede tener el virus eso es importante ponerlo en perspectiva que usted no puede estar confiado de que si no está entrando con alguien con tos o con fiebre que ya está tranquilo de que no le va a dar el virus no le va a dar la enfermedad y con respecto a cómo se detectan imagínense que una persona sin síntomas no podemos muestrar a los 5 millones de habitantes todos los días para ver quién tiene eventualmente el virus o no que no tengan síntomas como lo digo anteriormente nosotros en las definiciones de casos ya hemos ido incorporando algunos criterios que nos acercan con personas asintomáticas como por ejemplo haber estado en contacto con una persona que en los últimos 14 días aunque no tenga síntomas estuvo en contacto con un caso positivo o que haya regresado del exterior o estar en un medio de alta transmisión en general del virus y también el hecho de los sabemos que un 30 o un 60% ya lo hemos dicho de todos los pacientes que no manifiestan los síntomas clásicos que es la tos la fiebre el dolor de garganta la dificultad respiratoria lo único único que manifiestan es disminución o pérdida del olfato y eso también lo hemos incorporado ya en los lineamientos para acercarnos un poco a los asintomáticos pero insisto asintomático puede ser cualquier persona y es importante por eso redoblar las medidas de higiene el distanciamiento social porque no sabemos quién puede contagiar a quién y en ese sentido no tocarnos la cara si estamos en un lugar público si estamos en un lugar de trabajo fuera de nuestras casas si no nos hemos lavado las manos se hace la regla de oro además de no salir justamente el virus está en las calles está fuera de nuestras casas o a menos de que haya personas con síntomas y eso el hecho de no salir que es todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy que parece como que vimos una instrucción ayer de ahora sí salgan ya pueden salir y vayan a hacer lo que ustedes ocupen esa no ha sido la instrucción y no lo es estamos en modo pandemia insisto tenemos que mentalizarnos aunque nos cueste aunque sea difícil que no es el momento de estar abarrotando las calles de salir a hacer cuanta diligencia ocupamos hay que ser muy mesurados en esto en las siguientes semanas noticias repete el pregunta ministro se valora por parte del gobierno implementar la inmunidad de rebaño en nuestro país algunos sectores económicos y empresariales están presionando por reactivar la dinámica económica cuanto antes sí o no y por qué la inmunidad de rebaño hay que indicar no es que es una estrategia es una consecuencia de una circulación ampliada del virus y eso va a ocurrir tarde o temprano en todo el mundo no es que la inmunidad de rebaño es una estrategia lo que han hecho algunos países es que han dicho dejemos que esto siga espontáneamente que las personas que se van a enfermar se enfermen todo el mundo siga estando en las calles haciendo lo que les da la gana y el problema con eso es lo que justamente ha ocurrido o que puede más bien ocurrir es lo que está ocurriendo en España en Francia en Italia en donde las personas que se infectan que la mayoría como dice el doctor Macaya van a tener un cuadro muy leve o incluso ni siquiera los vamos a percibir como personas con síntomas van a ver en ese porcentaje que va a ser muy muy grande en poquito tiempo personas graves personas que sí van a ocupar una asistencia respiratoria en una unidad de cuidados intensivos muchas veces son una unidad de cuidados intermedios y eso es lo que tememos de que si dejamos la inmunidad de rebaño yo sé que hay un asunto de economía y estamos créanme que ya como gobierno preocupados estamos planeando las diferentes estrategias para tratar de que diferentes actividades que en este momento han sufrido más puedan poco a poco con protocolos muy estrictos muy rigurosos ir retomando su actividad porque sabemos que esto puede durar mucho tiempo y recordemos que incluso hay un riesgo de una segunda o incluso hasta tercera o la pandémica así que también estamos preocupados ocupamos que las actividades se vayan retomando pero con un nivel de compromiso de claridad técnica de seguridad y del más alto nivel de seguimiento de que se estén cumpliendo con los protocolos que permitan que las actividades se vayan retomando de otra forma esto no vamos a deber a salir adelante y siempre está ese riesgo que insisto de tener una curva ascendente muy rápida porque todavía mucha gente no se ha expuesto al virus y que tengamos lamentablemente el colapso la incapacidad del sistema de atención en salud de poder dar la atención que todos los personas graves van a requerir ministro ministro teletica consulta en países como españa ha iniciado estudios para determinar si algunas manifestaciones en la piel son síntomas del covid-19 en los países costarricenses se ha detectado esto aquí se hacen también ese tipo de estudios en todo en todo el bagaje de estudios que ha concentrado una cantidad de miles de miles de miles de personas ha sido uno de los síntomas más vagos y más poco frecuentes como en toda enfermedad hay personas que pueden reaccionar al virus de una forma diferente y que pueden presentar algunas manifestaciones que no son las clásicas insisto las más frecuentes y son las que nos llevan a la definición de caso más clásica porque eso lo manifiesta la gran cantidad de personas que se enferman con covid-19 que manifiestan síntomas es el dolor de garganta acompañado con fiebre acompañado con sensación febril acompañado con dificultad respiratoria y acompañado con una tos que generalmente seca pero también puede tener flemas esos son los síntomas más claros hay personas que pueden tener un cuadro diarréico hay personas que pueden tener secreción nasal algunas poquitas eventualmente van a tener algún tipo de manifestación en piel pero tenemos que guiarnos por lo que presenta la gran mayoría de las personas que se enferman es cierto que pueden haber síntomas no tan claros o signos no tan claros que no se han identificado con tanta frecuencia pero nosotros siempre nos basamos en la mayoría de las personas que se infectan el medio el medio que torta pregunta el viernes 10 de abril la comisión interamericana de derechos humanos emitió una resolución donde pide a los gobiernos asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad o orden público ante este planteamiento es posible conocer sobre cuál modelo epidemiológico se basa el ministerio de salud en qué consiste sus características y cuáles son las proyecciones actuales que maneja la institución sobre cuándo se llegará al punto más alto de la curva de contagios vean estamos en un escenario de un virus que no la humanidad no lo conoce si tuviéramos experiencias de que tenemos pandemias por dicha no lo ha sabido cada 5 años o cada 10 años yo les podría decir estamos en el escenario tal y vamos a tener tal pico o tal comportamiento en cuestión de 2 o 3 meses no sabemos exactamente qué va a pasar lo que sí sabemos es que si el pico ocurre muy pronto muy pronto va a ocurrir el colapso de los sistemas de salud y mucha gente va a morir cuando se le pudo haber dado la oportunidad de prolongar su vida con un respirador artificial así que volvemos al punto las proyecciones en este momento de decir a tal fecha a tal otra ya no vamos a tener más casos o vamos a llegar al pico eso estamos en un territorio en realidad en donde se manejan muchos modelos matemáticos muchos son contradictorios entre sí otros arrojan una cantidad extremada con un pico cercano otros con un pico más lejano una cantidad disminuida no podemos en este momento ser tan irresponsables decir a las personas ya eso se está acabando ya no va a haber más casos ya salimos de la bola pandémica cuando como indicábamos anteriormente podemos estar a las puertas de entrar en un escenario que ningún costarricense quiere tener don román y don daniel am prensa consulta hemos escuchado testimonios de pacientes que reciben un constante seguimiento de funcionarios algunos cuentan que los llaman psicólogos o trabajadores sociales incluso podrían detallar cómo es el seguimiento por parte del personal de salud y de salud mental en general don román sí bueno la caja tiene un ofrece un seguimiento a los pacientes que han sido diagnosticados COVID-19 positivos pero no están hospitalizados porque tienen síntomas leves y entonces están en su casa pero están en su casa con una enorme cantidad de preguntas con ansiedades con temores entonces son abordados por llamadas telefónicas por parte de psicólogos y también médicos de familia los médicos de familia los organiza y coordina el CENDEIS y se les contestan sus preguntas y se les da un seguimiento de los síntomas y la evolución de cada paciente para poder intervenir en el momento que tengan que ser trasladados a un hospital si es que se complican don Daniel también la intervención que hace el ministerio de salud en estas llamadas bueno no en ese sentido nosotros vamos completamente alineados con lo que ya indicó anteriormente la caja de seguimiento es muy importante y obviamente ha venido fortaleciéndose la capacidad de seguimiento incluso con la habilitación que hizo la caja por parte de CENDEIS pero el trabajo yo quiero resaltar también el trabajo de hormiga que así ha sido de las áreas rectoras de salud que están dando muchísimo más de lo que normalmente dan que les aseguro que el ministerio de salud trabaja muchísimo lo que pasa es que muchas veces las personas no lo perciben ese trabajo tan importante en lo que ha sido el seguimiento el levantamiento de las órdenes sanitarias para los sospechosos para los confirmados y para los contactos cercanos que han sido una cantidad enorme todas las coordinaciones que han hecho con los comités locales de emergencia para suplir los alimentos los productos de limpieza para personas en situación de vulnerabilidad todo lo que ha sido el manejo de los datos epidemiológicos el seguimiento con fuerza pública para lo que es la clausura de los establecimientos y todas las capacitaciones que se han estado dando en realidad es un trabajo enorme y además del seguimiento que se le da junto con la caja a los pacientes a las personas que ya son confirmadas por COVID en la casa entre muchas otras cosas así que yo quiero también aquí reconocer esa labor increíble y que les aseguro que yo como ministro estoy sumamente orgulloso de todo el personal del ministerio de salud porque están dando una cantidad de esfuerzo que yo la verdad me quedo asustado más bien de ver la capacidad que tenemos interna y yo sé que las cifras que tenemos desde el momento en gran parte ha sido gracias a esa labor y la labor también de fuerza pública que están haciéndole de seguimiento feroz a todos los casos que se van suscitando y a todos los posibles contactos tratando de no dejar ninguno al garete tal vez para nada más agregar un punto que se me olvidó mencionar que es que cuando son menores igual hay un seguimiento solo que ese seguimiento en esos casos lo da el hospital nacional de niños así que hay pediatras también involucrados en este seguimiento don daniel siempre en preguntas de am prensa nos consultan cuáles otros factores pudieron influir en la muerte de un enfermo por covid-19 específicamente sin riesgo por edad ni por enfermedad preexistente y cuáles otras medidas se pueden tomar en un paciente que ya aporta la enfermedad y que no tiene factores de riesgo bueno recordemos que cada organismo reacciona diferente ante la presencia del virus hay respuestas que no podemos predecir que responde de cada sistema inmunológico el cómo va a reaccionar ante un virus hay muchos de las personas que se complican por ejemplo que no se ha identificado un factor de riesgo pero puede ser que hayan tenido por ejemplo el desarrollo de un cáncer de una neoplasia que no estaba bien identificada o que tuvieran por ejemplo alguna inmunodeficiencia diferente alguna disminución en actividad del sistema de defensas que no estaba bien detectada y que también eso pudo haber influido pero en realidad indico por ejemplo malos estados nutricionales falta de actividad física recargos mentales todo lo que impacta el sistema inmunológico y algunas reacciones que ya son propias de cada individuo pueden potenciar un caso grave noticias colombia consulta se puede interpretar que una cifra promedio de 20 casos es un achatamiento de la curva es decir es posible que hayamos pasado el pico sin cifras dramáticas gracias al confinamiento insisto italia españa a la tercera quincena en la que estamos nosotros estaban con un escenario relativamente tranquilo y en el momento en que pensemos que esto ya lo superamos y que ya no hubo más impacto podemos eventualmente ver que lamentablemente la curva se va a aumentar exponencialmente así que no hablemos ahorita de que ya achatamos la curva y que ya salimos victoriosos y que ya podemos pensar en que el COVID-19 es un asunto de la historia que ya quedó en el pasado todavía estamos viviendo la pandemia todavía el mundo está experimentando y muchos países todavía están elevando curvas así que insisto lo hemos venido haciendo bien pero qué triste hacer tanto esfuerzo qué triste haber llegado a ese nivel nunca antes suscitado en nuestro país de esfuerzos conjuntos en donde nos hemos unido prácticamente todos contra un enemigo que no se ha ido el enemigo todavía está y que tenemos que ser resistentes un poco más en esto y para que todo ese esfuerzo no se vaya por la borda insisto no es un momento de pensar en que ya aplanamos la curva y que ya se acabó esto todo lo contrario estamos en momentos críticos en que tenemos que ser disciplinados en que tenemos que pensar en nosotros mismos y nuestros seres queridos para salir adelante la segunda pregunta de noticias colombia se podría emitir un lineamiento para que dejen de firmar vouchers en bancos o comercios y así evitar el uso de un mismo lapicero además si se puede eliminar el mecanismo en que todas las personas toman el mismo dispensador de fichas o tocan una pantalla que asigna el turno de atención vean con respecto a las fichas en la medida de lo posible si podemos usar fichas que se descarten que no sean reutilizables es mejor pero insisto no solamente es el lapicero que usted agarró para firmar un voucher es que usted tocó la mesa donde estaba ese ese digamos para firmar el voucher o se tocó un estante en ese supermercado tocó un objeto que pudo haber estado con el virus así que aquí insisto lo más importante siempre es cuidarnos nosotros mismos si usted tocó un lapicero que pues también usted puede llevar su propio lapicero para minimizar el riesgo pero usted puede tocar el lapicero puede tocar la mesa puede tocar un paquete de algo en el supermercado el cochecito que usted sobe en el supermercado y ahí puede estar el virus así que siempre la medida más importante es con nosotros mismos no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos don Daniel Multimedios consulta tiene el dato de cuántas personas resultaron positivas de COVID-19 en el edificio centro corporativo bueno en ese caso ya el doctor Marín se refirió ayer estamos haciéndole un seguimiento a todos los posibles casos nuevos que se vayan reportando y a todos los contactos ya hemos indicado que nosotros seguimientos referirnos a casos específicos no lo vamos a hacer porque son muchos casos que se pueden estar suscitando y que se están suscitando simultáneamente los medios puro periodismo y una bulla nos hacen consultas sobre el testeo dice el país valora o descarta el testeo masivo del COVID-19 como lo hizo Corea del Sur y lo está haciendo Estados Unidos qué posibilidad hay de tomar pruebas al 100% del personal que se encuentra atendiendo la emergencia bomberos personal de salud policía vamos a ver volvemos al punto nosotros no somos un país que produzca las pruebas estamos sujetos a la oferta internacional que está acaparada que está sobresaturada porque todos los países quieren tener pruebas segundo no es que tengamos problemas en este momento de disponibilidad de pruebas tenemos suficientes pruebas para hacer lo que se requiere de acuerdo a los lineamientos que se han planteado tercero hacer pruebas masivas en el sentido de que yo empiezo a hacerle pruebas indiscriminadamente a cualquier persona sin ningún criterio es muy difícil porque ustedes por ejemplo ustedes pueden tener a una persona que hoy le hicimos una prueba y salió negativo le hacemos a esa persona la prueba mañana sale negativo lo hacemos pasado mañana puede salir positivo pero si sale negativo habría que hacesla otra vez y otra vez y otra vez imagínense eso en un nivel poblacional donde sería magnificadísimo el uso de pruebas así que lo que si estamos ampliando es la capacidad de laboratorios especialmente en la caja para que las pruebas estén desconcentradas para que estén más cerca de los puntos en donde eventualmente se están suscitando los casos sospechosos o eventualmente captar los asintomáticos como está establecido en alineamiento con los criterios específicos pero no es hacer una prueba a lo loco de forma indiscriminada porque ya esos factores que mencioné anteriormente no permiten y no justifican técnicamente hacerlo Teletica consulta el Ministerio de Salud ha recibido alguna denuncia sobre servicios de comida a domicilio que se niegan a hacer entregas en hospitales de ser así ¿cuál es el llamado? ¿se podría tomar alguna acción al respecto? bueno ya hemos indicado que la entrega de comida a domicilio está permitida que en realidad no es que porque vaya a un hospital va a haber más riesgo o sea obviamente la entrega del paquete es un momento muy rápido que se da en donde ya la persona se olvida recordemos que los contactos de más riesgo son los contactos cercanos en el sentido de que ya es una persona que estuvo dialogando estuvo conversando que estuvo compartiendo con otra persona por más tiempo específicamente con los asintomáticos con las personas que no están con tos ya si una persona está con tos con fiebre pues obviamente si salió a recoger el paquete y la persona tosió pues el riesgo sí es incrementado pero sabemos que los que están recogiendo las comidas en casi todas las partes no tienen esos síntomas así que el riesgo en realidad no hemos recibido ninguna denuncia y el riesgo es sumamente bajo además de que ya hemos dicho incluso para protección no solamente de las personas que entregan los paquetes sino también eventualmente de las personas que están recogiendo los paquetes que también no se toquen la cara vuelvo a indicar porque es un objeto que al final ha estado en la vía pública si no se han lavado las manos don Román la voz de Guanacaste consulta ¿a cuáles hospitales regionales llegarán las pruebas del COVID-19? ¿cuándo llegarán a Guanacaste? ¿con esta descentralización en cuánto se reducirá el tiempo de espera del resultado? bueno la caja ha procedido a la compra de más equipos para la realización de las pruebas y más de los kits que son los reactivos para cada prueba en este momento estamos esperando la entrega y además vendrán otros que vendrán por vía de una donación que todavía no estamos anunciando pero se espera ampliar sustancialmente la capacidad de realización de pruebas a nivel descentralizado lo que como funciona hoy es que la muestra se toma en cualquier lugar del país y se manda a un laboratorio que puede que no esté cerca del lugar de la muestra para realizar la prueba entonces esto va a permitir que la prueba se haga muy cerca sino en el centro donde se está tomando la muestra del caso sospechoso y que haya un resultado en menos de una hora entonces esto se va a dotar en todos los puntos estratégicos del país en la zona norte en la zona fronteriza para poder identificar cualquier caso sospecha en la zona norte en la zona sur también pero francamente en todo el país quisiera nada más agregar otro grupo funcional que ha estado dándole apoyo a todos los positivos en el país que son las trabajadoras sociales se me olvidó mencionar ese grupo tan importante que le ha estado dando un apoyo a los positivos que están en su casa CR hoy nos consulta ministro Salas la OMS indicó hoy que el COVID-19 se propaga rápidamente y que es 10 veces más letal que el H1N1 advirtió también del peligro de que se reintroduzca y dijo que la única forma de interrumpir la propagación es mediante una vacuna pero eso no se tendría hasta dentro de 18 meses el país no puede vivir en aislamiento permanente ¿qué hacer ante este panorama? ¿cómo vamos a ir reintroduciendo a la población a la vida digamos normal? ¿qué gestiones además de la carta enviada a la ONU ha hecho el país sobre este tema? bueno ya indica anteriormente que como gobierno estamos ya preocupados en el sentido de hacer alineamientos específicos con los diferentes grupos para ir buscando que ellos proactivamente también asuman su rol para ir permitiendo un retome de actividades pero con mucha rigurosidad con mucha progresividad en el levantamiento de algunas medidas así que estamos conscientes que esto la vacuna no va a estar disponible a corto tiempo y tenemos que acostumbrarnos como les digo a una nueva vida que se llama la vida COVID-19 mientras esto ya pasa es una vida diferente es una vida que tiene que estar adaptada es una vida que tiene bastante limitaciones con respecto a la vida que teníamos antes del COVID-19 pero no podemos tampoco permitir que el país se paralice y que las repercusiones al final de cuentas vayan a ser más graves por un país paralizado que por las mismas eventualidades que se pueden presentar directamente por el COVID-19 tenemos consultas de medios regionales como Encuentro Municipal y otros que hablan de los casos específicos de esos de los cantones que están viendo incremento es para el Ministerio de Salud San José y San Carlos por ejemplo los cantones temibles y difíciles de controlar para tratar de evitar la propagación del virus por la cantidad de población y problemática con la zona fronteriza incluso también nos hacen consultas de Alajuelita que también está habiendo un incremento en sus casos cuando uno ve escenarios como el que veo hoy donde están las calles abarrotadas en Heredia en San José en las grandes metrópolis en Alajuela también pues justamente uno ve que en realidad la complejidad del manejo de esto en las grandes urbes en los centros que están muy densamente poblados es mayor pero yo sí quiero aquí indicar que muchos de los casos que se han presentado en algunos de los cantones han sido por agrupamientos de casos que algunos rondan incluso un grupo familiar o un centro de trabajo específico y que eso pues puede presentarse en cualquier cantón en cualquier distrito en cualquier momento que hay personas sin síntomas que están en este justo momento contagiando a otras personas y que no se están dando cuenta y que eso puede generar casos secundarios así que insisto porque esto puede ocurrir en cualquier momento y que un cantón que en ese momento no tenía muchos casos puede tener muchos casos en poco tiempo Don Román nos pregunta el medio una bulla sobre los internos de universidades que estudian medicina ¿se piensa que vuelvan a sus funciones hasta cuando están suspendidos? Bueno los intensivistas en este momento están apoyando en un rol muy importante los internos perdón los intensivistas los internos universitarios están apoyando en un trabajo muy importante que es el seguimiento de los pacientes positivos esas llamadas telefónicas especialmente médicos de familia pero también hay otras profesiones y tendremos que ir valorando la evolución de esta pandemia a ver cuando pueden reincorporarse a la docencia porque estas son personas que están ya terminando su especialidad y lo ideal es tenerlos en este campo de batalla pero tenemos que tener activado la docencia y para eso también tiene que haber docentes o sea no es solo que hayan los digamos los estudiantes sino los docentes y eso dependerá de la carga que reciban nuestros hospitales de los pacientes COVID-19 Don Michael el coronadeño consulta con las medidas tomadas por el COVID-19 se tienen estadísticas sobre si los índices de delincuencia tráfico de drogas violencia doméstica bajaron se mantienen o si igual subieron si en el tema delitos contra la propiedad tenemos una recuerden que se trabajan con los datos de denuncias formales que se formulan ante el organismo de investigación judicial y si hay una disminución efectivamente responde a que el horario nocturno donde tenemos una incidencia importante pues el movimiento es tremendamente poco además con el tema de homicidios en algún momento tuvimos una diferencia había más homicidios ya logramos nivelar y en el tema de violencia doméstica los números son muy similares tenemos consultas de el observador ministro Salas del total de casos registrados en el país hasta este lunes en cuántos no se ha logrado determinar su nexo epidemiológico andamos aproximadamente en un 5% lo cual insisto no significa que tengamos una transmisión comunitaria ampliada se habla de que este porcentaje debería ser según la definición de OMS en una mucho mayor cantidad de casos de los que eventualmente tenemos en este momento también nos consulta el observador tenemos reporte confirmado de casos sospechosos en multifamiliar en un cantón de San José ¿cómo se maneja un caso confirmado dentro de este tipo de instalaciones? dado que los residentes viven en condiciones distintas más cercanas que otros modelos de vivienda ¿qué pasa si la persona con una orden sanitaria sale a pasear el perro o caminar en las áreas comunes? bueno con respecto a que si sale a pasear el perro o caminar en áreas comunes ya sabemos que lo que se está exponiendo si ya es una persona sintomática sospechosa confirmada es a una multa de 2 millones de colones e incluso una pena por cárcel que va desde el año hasta los 3 años dependiendo justamente de todas las circunstancias en que se esté dando esta situación pues lamentablemente esa persona se está exponiendo a ese tipo de sanciones ¿cómo se manejan los casos? igual se hace la orden sanitaria para el aislamiento se trata de verificar recomendaciones en la casa para que los demás miembros de la familia no se expongan se hace un levantamiento de los contactos cercanos se hace la orden sanitaria para los contactos cercanos de tal forma que tampoco estén en la vía pública o en zonas que puedan exponer a otras personas eventualmente a contraer el virus hasta que no pase el periodo de cuarentena el semanario universidad pregunta al observar las curvas de casos en países como España e Italia se puede ver que el virus estuvo relativamente contenido durante las primeras cinco semanas y que después de este momento los contagios se dispararon ante esta experiencia entramos en una etapa clave para la contención de los casos en el país bajo qué escenario se puede ir pensando en relajar las medidas de aislamiento social eso ya hemos dicho que estamos planteando la posibilidad de hacer un estudio varios estudios de ver cómo está la inmunidad en la población porque sabemos que hay una gran cantidad de casos que no presentan síntomas hasta que no tengamos claridad en ese sentido no podemos decir que ya podemos ir aflojando medidas todo lo contrario en este momento tenemos que partir de que la mayoría de la población no ha estado expuesta al virus que la posibilidad de un desencadenamiento simultáneo de casos con la consecuente colapso de los servicios de salud está latente muy latente y que estos siguen siendo momentos muy importantes para escribir la historia del COVID-19 en nuestro país en la medida que pensemos que esto ya pasó o que esto fue un asunto que no es de Costa Rica que fue que le está ocurriendo a otros países cercanos o a Italia o a España o a Francia vamos o sea llevamos la de perder no podemos pensar que esto ya pasó porque si no entonces sí ahí llevamos la de perder también nos consulta el miércoles anterior el doctor Ruiz comentó que la estrategia para el tratamiento del COVID-19 era centralizarlo don Román la distribución de pruebas a los hospitales regionales entonces responde a un cambio de estrategia o únicamente a la adquisición de nuevos insumos podría darse una descentralización en la distribución de camas y pacientes hay que diferenciar lo que es la atención del paciente del diagnóstico del paciente lo que vamos a descentralizar es las pruebas para que una persona que llegue a un área de salud en los chiles o en Ciudadanay esa muestra que es una muestra que se toma ahí en el momento no tenga que ser enviada hasta el valle central para ser evaluada en un laboratorio sino que ahí mismo en esos hospitales o esas áreas de salud haya el equipo para poder dar el resultado de la prueba ojalá en unos 45 minutos entonces esto es para el diagnóstico ya diagnosticado ese paciente que en la mayoría de los casos serán pacientes que se manejan en su casa con un seguimiento de los profesionales que los atienden por teléfono pero cuando se complican entonces ahí es donde se está determinando que lo mejor es que si van a ser hospitalizados que sean hospitalizados en lugares que están más especializados en atender estos pacientes para que también hayan hospitales que no cuenten con pacientes ahí no es que esos hospitales regionales o periféricos no tengan la capacidad para atender pacientes COVID-19 están muy bien entrenados ahí hay personal de primer mundo pero es un tema de manejo de riesgo de donde podamos tener un hospital que no tiene pacientes COVID-19 hospitalizados y puede centralizarlos en otro hospital donde hay cuidados intensivos o un hospital dedicado solo a esto como el hospital del cenare entonces esa es la estrategia pero es diferente al tema del diagnóstico tenemos diversas consultas sobre si no es contradictorio entonces por ejemplo Monumental Pregunta no es contradictorio entonces dar un mensaje de que ganamos el primer tiempo para decir al día siguiente que no estamos sacando la tarea porque entonces flexibilizamos las restricciones que veníamos aplicando en Semana Santa porque no volver a esas restricciones de Semana Santa y tal vez con esto un mensaje de cada uno de donde estamos y lo que se espera en un futuro con este tipo de consultas yo quiero llamar que las medidas que tomamos en Semana Santa eran sumamente restrictivas que lo veníamos haciendo bien antes incluso de Semana Santa pero que lo que pasó hoy yo de verdad espero que sea un asunto de que levantamos las medidas y que había mucha gente que ocupaba hacer ciertas diligencias urgentes que no había podido hacer en Semana Santa yo espero que sea eso porque si eventualmente vemos que este comportamiento que estamos observando hoy en las calles se va consolidando lamentablemente tendremos que tomar medidas más restrictivas insisto no podemos arrodillar al país a tener lo que se llaman cuarentenas generalizadas de forma continua porque eso si termina de arrasar completamente con el país a nivel social y económico así que tenemos que encontrar y yo insisto aquí que seamos responsables que seamos maduros que seamos personas comprensivas que podemos tener capacidad de raciocinio y no visualizarnos de que ya esto pasó y que no podemos tener un escenario tan feo como el que ha tenido Italia o España y que podamos reaccionar por nosotros mismos vean que me preguntan que que pasa con una persona que con una restricción para estar en la casa porque tiene síntomas que que pasa si sale de la casa o sea lo que yo quisiera es que esa persona primero ni siquiera se le ocurra salir entienda que estamos en una situación completamente inusual es una situación anormal una situación que se necesita de medidas muy diferentes a lo que normalmente manejamos y que aquí hay una responsabilidad también individual y colectiva y que esto lo tenemos que hacer unidos que no solamente se trata porque está la sanción porque está la multa porque está la fuerza pública y que los puede llevar aprendidos es porque ocupamos de verdad comportarnos de forma diferente ante una situación muy muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a vivir Don Román su mensaje en esa línea hoy estamos viendo más gente en la calle que en días previos a Semana Santa donde había igual o menores medidas restrictivas o sea esto es un tema de casi de psicología de masa de que ya terminó la Semana Santa y terminó la pandemia y eso no es así estamos en una fase de las de más alto riesgo las que definen el futuro de la curva de crecimiento de los casos hemos reiterado una y otra vez si esto toma un viraje de crecimiento exponencial donde la curva cada vez es más empinada hacia arriba en vez de una curva recta que la que llevamos hasta ahora no hay recursos suficientes ni humanos ni de equipo ni de material dicho sea de paso la primera pregunta que me hicieron fue que cuántos intensivistas habían yo dije 36 ahora me entró un mensaje que son 7 más son 43 pero ese número va a ser insuficiente es más no hay número que valga si esto toma un curso exponencial y voy a decir algo que va a sonar muy duro hace unos días trascendió la noticia de que en la caja costarricense seguro social habíamos comprado 3 mil bolsas de cadáveres y nosotros dijimos sí efectivamente confirmamos que nosotros compramos 3 mil bolsas de cadáveres como una medida de preparación que esperamos nunca usar en esta pandemia pero eso depende de muchos factores de muchas variables pero la variable más importante de determinar si esas bolsas van a ser utilizadas o no es el comportamiento de la sociedad entonces no esperemos de nuevo la medida restrictiva del gobierno o sea ya sabemos que tenemos que estar en casa ya sabemos que el distanciamiento social es la solución pero con días como hoy esas 3 mil bolsas que nosotros compramos las compramos previendo días como hoy como lo que estamos viendo en la calle entonces por favor tomémonos esto en serio esto no es jugando no queremos terminar como España o como Italia o otros países que están en un verdadero infierno eso nadie se lo desea a Costa Rica Don Michael su mensaje final un pueblo culto educado e inteligente como es el costarricense sabe que esto no es jugando y que es muy serio y un error aquí puede implicar la muerte de una persona y eso no tiene remedio entonces le recordamos seguir las indicaciones finalmente decirle que los cuerpos de policía y los cuerpos de emergencia bomberos Cruz Roja todos estamos trabajando por el bien de ustedes incluso poniendo en riesgo nuestras propias vidas por favor seamos consecuente con eso muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y nos sintonizamos mañana al ser las 12 y 45 salud